Vamos a hablar de la ley Conan que se está debatiendo en el Congreso. La ley lleva el nombre del perro que se le murió al presidente y que clonó. Y que el presidente sostiene o dice, hablar con él va a haber hablado. Eso decía en la campaña, después no menciono más la cuestión. Pero son dos pesos al margen. La ley tiene el nombre del perro del presidente. Podría tener otro nombre. No es lo que nos interesa en este momento, sino hablar de la ley que en principio va a endurecer las penas para los maltratadores de animales y después genera una serie, podríamos decir, de dudas en torno a quién se le puede aplicar una pena sí o no, en qué contexto social, en el ámbito urbano, en el ámbito rural es lo mismo. Da lo mismo que quien tenga un perro en malas condiciones, una mascota en malas condiciones, sea de condición muy humilde que una persona que pueda. Bueno, ¿cuántas preguntas para hacer? Está Natalia Esner, presidenta del Colegio Veterinario. ¿Qué tal Natalia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno Natalia, a ver, ¿qué es lo importante del tratamiento de esta ley? ¿Ustedes fueron convocados? Digo, los que saben, los médicos de animales, ¿fueron convocados? No, ningún veterinario de ninguna federación, ni FEBA, ni FECOVET, que son las dos federaciones que agrupan a todos los colegios de la Argentina, ninguna de las dos fueron convocadas y se solicitó mediante una carta que fuéramos convocados porque creemos que somos los idóneos para poder marcar las cosas que están bien y las cosas que están mal dentro de esta ley. Bueno, ¿qué se entiende, creo que hay que definir el concepto, ¿qué se entiende por maltrato animal? Porque está la sana idea de proteger a los animalitos mezclado en muchos casos con el fundamentalismo, ¿no? Sí, a ver, el maltrato animal es muy amplio. Yo, por ejemplo, como clínica que soy, te puedo decir que el maltrato animal es quizás traer un perrito a la consulta casi agonizando cuando pasaron cinco o seis días sin comer y tres sin tomar agua, cuando los veterinarios en ese caso somos muy empáticos y podemos hacer algo. También, desde otro punto de vista, creo que la ley hoy por hoy, así como está formulada en este contexto actual que estamos viviendo, es una utopía, prácticamente una utopía. Claro, yo me planteo esta mañana si la ley va a ser aplicable o no. Y una ley es buena siempre y cuando se puede aplicar, si no termina siendo una acumulación de expresiones de deseo, ¿no? Yo creo que hoy por hoy no es aplicable. Voy a nombrar unos puntos que a mí me hicieron mucho ruido. Primero, el tema de alimentación de buena calidad. Si hablamos de alimentación de buena calidad, dentro de los alimentos balanceados tenemos que hablar de un alimento premium o super premium, es una bolsa que está muy cara y que creo que hoy en el contexto actual que estamos es imposible e inviable y te diría que el 90% de la población hoy estaríamos infringiendo la ley. Ahora, digo, es muy loco esto que voy a decir, pero esta ley que te va a mandar un asistente social para ver qué come tu perro, qué come tu gato, tu mascota, en un país donde el 55% de la gente es pobre, donde 7 de cada 10 chicos comen salteados, parece muy loco. Decir esto parece que estuviera fomentando el maltrato animal. No, estamos en contra del maltrato animal. Pero digo, ¿cómo hacés para aplicar una ley donde supuestamente vas a sancionar o penalizar al que tenga un perrito flaco, se le vean las costillas, cuando el dueño del perro también pasa hambre y los chicos comen salteados? ¿Cómo hacés, digo? Para mí es, como vos decís, una ley que no se puede aplicar hoy por hoy en el contexto actual, aparte, ¿cómo la aplicaríamos? ¿Quién sancionaría? ¿Quién tendría que denunciar? ¿El veterinario? ¿Cualquier persona que pasa y ve un perro que quizás esté flaco porque esté atravesando por una enfermedad tumoral, por ejemplo, y ese perro no sea maltratado? Sino que me parece que hoy por hoy en este contexto no es aplicable de ninguna manera. Sí creo que el maltrato animal tiene que ser penado y duramente, porque la verdad que, bueno, este caso de Villa Allende, que ese tomó notoriedad, pero realmente nosotros vemos muchos casos, no solamente en perro y gato, sino que también en caballos. Pero me parece que como está dada no es aplicable, insisto, porque no fueron las llamadas a la mesa, la gente idónea para ver cómo manejar este inconveniente y este problema. Sumado a que hoy la mascota ocupa un lugar en la familia y que tiene que ser tratada con respeto. Me parece que ahí es el tema. A nosotros nos pasa, por ejemplo, muchas veces que llevan el perro a la peluquería todas las semanas, pero no tienen las vacunas al día. Ese animal está bien tratado o maltratado. Para mí eso es maltrato. No estamos cuidando la salud, sino que estamos cuidando la estética. Y si se quiere eso también es una forma de maltrato. Claro, claro. Bueno, cuando hablamos de maltrato uno recuerda el caso de Villa Allende donde un falso veterinario apaleaba a un animalito en un country. Ahora bien, en ese tipo de casos no hay ninguna duda que debe ser penado, sancionado y tiene que haber una tipificación más fuerte. Pero después se comienzan a mezclar situaciones de marginalidad, ignorancia, pobreza y vulnerabilidad social. Digo, ¿cómo haces para exigirle a quien tiene tres, cuatro perros, tiene tres, cuatro chicos, viven todos en una misma pieza, no van ni siquiera al médico, no tienen chequeo, no comen, no hacen todas las comidas todos los días, no tienen dientes, para sancionarlo porque sus perros la pasan mal cuando el dueño, cuando el amo y los hijos la pasan mal. A mí esa parte no me termina de cerrar, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que dice, sí, entonces que no tenga perro, hay que condenarlo, meterlo preso. Igual que la indignación con el que tiene un caballo flaco. Y sí, pero fíjate quiénes van arriba de los carros. Esa es mi dualidad ahí. ¿Cómo haces? ¿Lo sancionás a ese tipo? ¿Le sacás el carro, le sacás el caballo? ¿Lo dejás sin comer cuando viven de eso? Hay una delgada línea. ¿Cómo se puede establecer un límite para ser justo? Explícame. De todas maneras, con el tema de los carreros y los caballos, son los que más cuidan a los caballos, ¿eh? Eso también hay que decirlo, porque a ver, si hablamos de maltrato, el carrero lo tiene, y te puedo asegurar que lo cuida, porque es su fuente de comida, no la hora solamente de comer, es lo que lleva a la casa todos los días, ese caballo le permite. ¿No hay más maltrato las pichicatas en los hipódromos, por ejemplo? Pero eso que es un caballo lindo, que nos da dinero, brilloso, brilloso, pero sin embargo lo llevo al extremo para que corra un poco más rápido. Entonces me parece que ahí está la delgada línea. Por otro lado, también te quería agregar, disculpa, que creo que lo mejor que tiene la ley Conan es en uno de los artículos que el 29 de abril, que es el Día del Animal, sea un día en que las escuelas se pueda hablar de tenencia responsable y lo que conlleva tener un animal, cuál es la responsabilidad de tener un animal. Me parece que ese es el mayor acierto que tiene porque acá se puede castrar mucho, se pueden hacer muchas políticas públicas, pero si no va de la mano de la educación y la tenencia responsable, ese perro que castramos por ahí gratis en una municipalidad y después lo sacamos a la calle, ese perro va a ser el perro que el día de mañana va a morder a una persona, va a hacer que se caiga una moto, una bici o un accidente. Entonces ahí la política pública también me parece que se pierde la pata de la educación, que es la principal. Claro, debería fomentarse y generarse conciencia desde la escuela, ¿no? Además de una ley para sancionar el maltrato y el castigo de los animales. Así es, a mí también me llama mucho la atención que sea de uno a cinco años o multas y que el ejercicio ilegal de la profesión, como te dije esta mañana, el ejercicio ilegal de la profesión tiene un año de... Entonces, a su vez, si bien me parece que hay que endurecer las penas para el maltrato animal, porque la verdad que el caso este de Villa Allende dejó al desnudo que la justicia no tiene herramientas, porque sumamos maltrato animal, sumamos el ejercicio ilegal de la profesión, y yo creo que este señor con una probation puede estar, porque no, la justicia no tiene los medios. Creo que hay que rever, pero también creo en las prioridades. Yo creo que no es casualidad que en el primer mundo, en los países del primer mundo, no veamos perros en la calle, veamos perros bien cuidados, sacados a pasear con su correa, con el amo o con el dueño del perro que le limpia las necesidades y sale con una bolsita, perros que salen con bozal si son peligrosos. Bueno, lo que vemos en las calles de ciudades como las nuestras tiene que ver también con nuestro atraso, nuestra decisión, con el tercer mundo en el cual vivimos, ¿no? Tal cual, es así. Y insisto que por ahí lo que nos falta es educación, tratarnos también un poquito mejor. La verdad que la violencia que se ve a veces, que también tiene mucho que ver con el fundamentalismo que vos mencionás. Nosotros en las veterinarias por ahí también lo vivimos a diario, vivimos ese fundamentalismo o el hecho de creer que uno no está haciendo todo lo que puede o que tenemos que trabajar gratis y la verdad que es muy difícil porque aparte lo que nos pasa a nosotros los veterinarios es que la gente nos quiere echar culpas que no son nuestras. De su negligencia, el perro se muere, sos un asesino, pero no te dicen... ¿Te dicen esas cosas? Obviamente, nos llaman asesinos, nos dicen que nos van a escrachar, que de hecho lo hacen, basta con ver las redes sociales. De hecho, hace no mucho hicimos una nota y cuando uno ve abajo decís, la verdad que no se entendió nada. Entonces queremos poner esta ley, va a ser la ley de la selva, si la ponemos, si la verdad que no entendimos, a tratarnos nosotros con respeto, ¿cómo puede ser que una ley en la cual vos ves a un animal por ahí en un contexto flaco, que ni sabés por qué está flaco, me parece que nos va a llevar a...? Tengo una pregunta de lo profesional, respetando lo que cada uno sienta por los animales. ¿Qué cosas te pasan cuando alguien te trae un perro y dice, este es mi hijo? Porque ya pasamos de seres sintientes a decir, este es mi hijo. Yo tengo dos hijas, tengo dos perros, tengo tres gatos, mis hijas son mis hijas, y mis perros son mis perros, y mis gatos son mis gatos. Yo entiendo que a veces la soledad, uno la suple con un animal, con una mascota, y me parece que no está mal. Pero si una vaca me adopta a mí y la vaca me quiere dar de comer alfalfa, porque para ella es lo mejor, para mí no, no es lo mejor. Esto te lo traigo a colación, de que por ahí el contexto de humanizar, no sé si no estamos haciendo un daño o no. Creo que todo pasa por el respeto y el lugar que cada cual tiene que tener. Bueno, mucha gente grande tiene a una mascota como el único ser al lado suyo, ¿no? Sí. ¿Compartís el criterio de seres sintientes? Sí, creo que son seres sintientes. Estoy absolutamente convencida. Pero eso no lo convierte en un humano. No son humanos. Sabater lo publicó en un artículo, hoy un periodista de La Nación, dijo, un animal no es un sujeto de derechos porque no tiene obligaciones. Así es, así es. Sí creo que todo, como te dije, se basa en el respeto. Si nosotros humanizamos a una mascota, yo no sé si en el fondo lo estamos respetando. Un perro, por ejemplo, no necesita un abrigo, porque el perro muta el pelo, de hecho, si vemos en el perro de la calle, yo siempre digo que está perdiendo el pullover, porque no sé si, viste, que tiene los pelos que se van cayendo, porque el perro se adapta y cambia su pelo justamente para adaptarse a eso. A nosotros no nos pasa que hoy la gente viene y te pregunta ¿por qué pierde tanto pelo? ¿y sabes cuál es la respuesta? Porque en realidad, como viven adentro, no saben cuándo mudar el pelo. Tienen una temperatura constante, entonces lo mudan todo el año. Ante el perro mudaba el pelo en verano, primavera, otoño, invierno, y se preparaba para cada una de esas etapas. Hoy van a perder y van a seguir perdiendo pelo. Eso está bien, está mal, mi perra duerme adentro, no en mi cama, pero sí duerme adentro, mis gatos también, no en mi cama, pero creo que la humanización no le hace bien al animal. El animal es animal, el humano es el humano. Y siempre y cuando los respetemos y los tratemos como animales, estamos haciendo las cosas bien. Gracias Natalia por haber venido, ha sido un gusto. Gracias. ¿Cada uno de ustedes tendrá sus propias conclusiones con respecto a este tema? Claro que sí. Gracias.